¡Hola! Mi nombre es Gabriel Velazquez, tengo 19 años y voy a cursar la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Poseo una gran pasión hacia la elaboración de video. ... por interactuar y compartir con las demás personas. Por ello, ser un comunicador audiovisual hoy en día es una gran responsabilidad para con la sociedad, ya que el mundo sufre una decadencia moral e íntegra a causa de la influencia negativa de los medios de comunicación. Por ello, mi deber como profesional es devolver estos valores que se han venido perdiendo, entre ellos los morales, los cristianos y los familiares. Con fe, esperanza y perseverancia, este y otros sueños se harán, ¿verdad? Yo tengo la fe y la certeza que por su voz voy a poder lograr este cambio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Velazquez. Gabriel Velazquez. Mi nombre es Gabriel Velazquez. ¡Hombre Gabriel Velazquez! Mi nombre es Gabriel Velazquez. Mi nombre es Gabriel Velazquez. Mi nombre es Gabriel Velazquez.